Ahora miren, margen de ganancia, ¿cuántos son? Todos, miren, este es el margen de ganancia, 371.28 si se lo vende al cliente en 1060, ahora miren, si vendes uno señores, ya están al 3%, uno, miren ayer mismo en mi casa, por eso fui un poquito tarde, acá se lo vio, se auspició una persona en el negocio, pero la otra, la muchacha, fueron 3, hay una muchacha que trabaja en el casino de Ayala y yo le pregunto, dime sinceramente y rápido cuánto tú ganas en la semana, y dice, no, 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 a mí me pagan 532 dólares, y yo le digo, díganme entre 2, ¿cuánto es? 200 y pico, la verdad, y le digo, ¿y qué tal si te lo ganas 300? 388.95 dólares en una semana y por lo demás de vacaciones, ya, coño, qué chivado esto es, la verdad, esa pregunta está cruda, para una persona que se ha dedicado a todo su vida a ser empleada, y sobre todo el mandona, mi esposo trabaja en el mandona y yo sé el nivel de clavitud que tiene eso, el drive-to viene nada más porque ustedes ven, yo no sé cómo están que están gordos, porque es verdad que tienen que correr y ustedes saben que es un minuto el carro, bueno, eso, ayer yo se lo demostré ahí, le dije, mira esta tablita, tírale la foto y cada vez que te incomode con el jefe, mira la tablita, para que vea que te lo puede ganar vendiendo un purificador, y si vende 4, te vas a ganar 1.697, que tú no te lo ganas, ahí donde está, y para pedir vacaciones tienes que ir, ¿no es verdad? esa es una de las cosas de mostrar, ¿verdad? la ganancia, porque ahí, nosotros estamos en, tenemos el producto a la mano, y tenemos que demostrarles, no sirve de valor, tenemos que demostrarles que hay otro vehículo de ganar dinero, que no es que te estén explotando como usted hace, y este es uno de ellos, y esa es una de las tablas que ustedes, si le digo que lo tienen que grabar aquí, ese número se tiene que tener aquí, porque esa es la venta, esa es la venta y las personas, bueno, si vendo 1, si vendo 2, si vendo 3, si vendo 4, esos son los números que lo tienen que manejar, eso es la tablas, eso yo si les recomiendo, si se dan cuenta, para que lo entiendan, hay alguien que no lo entiende, porque está bastante difícil, lo pibis que me da, lo pibis para donde me van a pagar, la ganancia, el margen de ganancia es entre el precio tuyo y el precio del cliente, ese es el margen de ganancia, te pone automáticamente al 3% y vas a bonificar el 17.67, que es el 3% de la venta del producto, ven, ahora, si vende 2, ya sabe que vas a estar al 6%, la verdad, y si vende 3, sigue al 6, pero bueno, cuando llegues al 4, ya saldrá del 9, ¿qué tal si el equipo se pone de acuerdo a calificar? ¿eh? y si vende un purificador de aire también, de remate, o unas ollas, cualquier cosa, que son los que más pibis dan, ¿verdad? o sea, que esa tablita es la que da la sustancia del autoblo que estamos hablando, ahora, la otra parte, es la parte de, que usted sugeriza, hay personas que están rentadas, y dicen, que va, yo no puedo entalar eso, muy complejo, porque me los quiero llevar, bueno, tienen por encima del mostrador, tienen por debajo del mostrador, y tienen dos formas, una más cara y una más cara, más, este es más cara, ¿cuál es la diferencia entre aquella y esta? es que hay aquella llave plástica, esta que yo tengo aquí, igual que esta que está aquí, en la misma maqueta, son plásticas, ¿verdad? y, la otra es de metal completo, o sea, esta dura, dos veces más que esta, ¿verdad? esa es la diferencia que hay de ella, de allá, ahora, y el kit de la hielera, que es cuando se lo vamos a conectar al refrigerador, Marcelo, diga, la misma maqueta sirve también para lo que estamos rentados, yo llevo hace un año la maqueta ahí, echando la jarrita y tomando el agua, no, les voy a decir algo más, cuando vayan a las convenciones, cuando vayan a las convenciones, carguen con ellas, carguen con ellas, no tomen agua botella, no agua, miren, en el hotel que nosotros ya estábamos, cinco dólares la botella, a mí me sucedió, a mí me sucedió en esta convención, eso no se pasa, eso no lo da la naturaleza, doscientas veces, miren, usted para dos mil veces, a lo que vale el agua, dos mil veces, es increíble, cuando eso lo creo la naturaleza, eso no hay que hacer, el kit de la hielera es aparte, hay que comprarlo para ti, sí, aparte, ¿díaz? Sí, por ejemplo, no todo el tiempo estamos en casa, lo que estábamos hablando, ¿cuál es el cerno refractario que debemos emplear para nosotros llevar el agua? Cuando estamos fuera, ¿cuánto tiempo puede estar esta agua allí? En cristal, con esta lente, ¿cuánto tiempo puede estar allí sin refrigerar? No, acuérdate que el agua, cuando tú la sacas ya purificada, no debe decir, si estás expuesta a la interior, no debe pasarla a un día, si tú andas con ella encima, no la pases un día para otro, bótala, ¿me entiendes? Ahora, si la vas a almacenar, y la vas a tener al interior, puede estar hasta el siguiente día. En cuanto a mover los purificadores de agua, ¿cuál es el que usted supiera que se mueva más rápido? El que tiene la llave más caro, lo cuesta 817.34 para nosotros, como hay Dios, o el otro que es el que usted está mostrando los números, que nos están en 689.52 centavos, ¿cuál es el que usted no supiera que se mueva más rápido? Eso depende del cliente. El cliente te va a decir por qué. Porque el purificador es el mismo. Tú no estás cambiando nada. Tú cambiaste nada más la instalación. Es lo único que tú cambiaste. El purificador va a ser el mismo siempre y el mismo producto. Lo único que va a cambiar es la forma que la persona lo quiera. Es igualito que el carro. ¿Cómo es tu nombre? Y bien, es lo mismo que el carro. Yo lo quiero, Si no, por aquí. No me le ponga... No me le ponga luz aquí, no me le ponga ya en la... Es que Andrés, Felipe, decirle cuál está la acción. Pero la otra va un poquito más porque... Porque me da bien. Tú se lo pones también. Me corto. Yo te decía, porque nosotros nos conviene desde el punto de vista de los ciclos que siguen nos da, pero el que más sale, el que más sale, el que más yo vení. Es el que más sale. Pero recuerda, no es lo mismo vender un prefectado de Miami Beach que venderlo, digamos, en mayoría o no sé. No es porque en realidad no lo tenga dinero. No, en realidad. Pero bueno, no es lo mismo. Es depende del cliente que tú tengas frente a ti. Y una de las cosas para que tú puedas venderlo, fíjate, en que sea, no importa el precio. Yo nunca le digo al precio al cliente, yo solo le digo al final. Y él es quien no dice. Yo no lo digo. Él es quien dice el punto. O sea, es un error usted decir, esto vale tanto, y no empezó a hablar de eso. Recuerda que yo no he hablado del precio. Lo que me ha dicho, tú has puesto los beneficios... Yo digo los beneficios. Y cuando... La última pregunta que yo le voy a hacer a él, es la que me ha preguntado. ¿Cuánto usted pagaría? ¿Cuánto usted pagaría por este equipo? ¿Cuánto usted pagaría? Si se lo presentara en la casa. ¿Eh? Lo que sea. Así me dicen antes. Yo pago lo que sea. ¿Por qué es tu vida? Es tu vida en la mañana. Esto aquí me ha ido. Eso no es... Esto no es un caro. No es nada de eso. Yo te conmigo. Y si tú de verdad tienes conciencia del agua que tú te tomas, tú eliges esto. ¿Verdad? Porque ahora hay forma de comprobarlo fácilmente. Usted coge el celular. Va a la NSF. Pone cuál es mejor purificador aquí que usted ha certificado. Siempre. ¿Ya? ¿Vieron qué fácil? Antes no era así. Igual que de Oro Monitor Internacional. También. Para nosotros. O sea, hay una forma de comprobarlo en segundo y con un celular. No hay ni que ir a la computadora. Estas son herramientas que tú debes de tener en la mano. Y te voy a enseñar a la última. Que la va a morir. La última. Tú ahora te la voy a enseñar. La preguntita. Ahora. Dígame. ¿La instalación es algo que el cliente pueda hacer el mismo? O... O bien. Eso es lo que se lo iba a hablar al final. Pero no es fácil. Lo podemos hablar ahora mismo. Cuando ustedes vengan a un purificador no se preocupen por la instalación. Ustedes no llaman a nosotros. Pero no pierdan una venta de un purificador porque no se están instalando. No la pierdan. ¿Entendieron? Llámenos. Mira, aquí están las terreticas. No llaman. Y olvídense que eso lo ponen. Pero a veces sienten miedo. ¡Ay, el granito! La verdad. La mayoría de la gente ven granitos y dicen, no me le abro un hueco de esto. Pero si yo se lo puedo abrir, yo soy profesional abriendo esto. ¿Ya entendiste? Porque yo he tenido personas que se me han parado ahí a ver si cerraba el granito. Mira, se me paran en esto. Y yo abriendo el hueco del granito. Y yo... Lo único que le digo, ¿Usted no... Richard? ¿Usted? ¿Eh? No tanto. No tanto, pero diga un número. Tres, cuatro, seis. ¿Usted? Yo tomo bastante. Bastante. Pero ¿cuál es bacán? ¿Cuántos vasos de la vaca? ¿15, 20 o? No, 15 no, pero puede ser 8, 10. ¿8, 10? Ajá, ¿usted? Uno o dos. ¿Uno o dos vasos? No. ¿Usted? ¿Cuántos vasos de la vaca? Cinco o seis vasos. Hemos cinco botellas de la vaca. La media de los maraguas, no menos de ocho vasos. No menos de ocho vasos. ¿Y esa es la cuarta porificada? Pero no menos de ocho vasos cuando usted le dé la gana. No, eso no es. Es una cultura de tomar agua. Usted cuando se levanta leve de tomarle dos vasos de agua. Dos vasos. O sea, ¿cuánto? Yo sé que ustedes van a decir que es muy difícil eso. Porque hasta tengo que desayunar. Y ya serían tres. No es verdad. Pero hagan la prueba por 21 días. Los hombres, eso es lo que más rebeldes le ponen, y digan a la mujer que lo obliguen a tomárselos los vasos. Y le dicen, cuando ustedes vayan a desayunar, ustedes van a ver que no es la misma digestión. Cuando vayan a comer, el vaso antes de comer. No comiense tomando agua. Porque prepara para la digestión el sistema digestivo. Cuando vayan a acostarse a dormir, muchos padres le quitan el agua. el vaso de agua más importante. Se lo quitan al niño a la hora de dormir. Ese vaso es más importante. Porque ese es el que hace funcionar el sistema cardiovascular. Ese no se lo quiten. Es que es más importante. ¿Entendieron eso, padre? Muchas pruebas no. Para no orinarme, para no cambiar el pañal a las tres de la mañana. Pues levanten. A las tres de la mañana y cambien el pañal. Porque eso es lo que le va a hacer. Va a llegar un momento que su veiga se va a adaptar y lo va a hacer. Va a orinar a las seis de la mañana. Para los carteles han ido y no sabe lo que estoy diciendo. Ahora. Me les puedo dar doble fría ahí. ¿La verdad? Para que ustedes vean cómo esto no hay exigencia por parte del gobierno de que el agua embotellada esté lista para tomar. Nuestro purificador lo pone en 8.2. lo pone en 8.2 que es lo óptimo para que el cuerpo humano lo asimile. Esa es una de las cosas principales que no se le debe de olvidar. Ahora. La otra parte. Déjame ver. No, tú puedes. Búscalo en YouTube y busca 8 vasos de agua. Dale, busca el mismo rato. Claro. Eso está ahí. La última parte que les voy a enseñar es un resumen y que lo va a ayudar a ustedes en un McDonald's en un lo que sea de mostrarle a la persona con una aplicación que es en el print. Con un filtro necesito que no nos enseñan. Todo lo va a hacer. Ustedes se le estudien y van a ver vaya, no los números de los purificadores pero sí que es lo que ya porque es competente. Yo se lo voy a aplicar ahora. Yo lo voy a hacer correr por aquí para que ustedes la vean. ¿La vean? Ya. Ahora miren. Miren esto. Amplíate. Dale volumen. ¿Te montas o qué? Dos pasos por la mañana justo después de despertar. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser rico. ¿Te montas o qué?